Esta es nuestra tifana violenta ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza De América Latina Manchadas de rojo Están las fronteras Porque ahí se matan A la raza obrera ¡Ey! ¡Vóselo para acá, por favor! ¡Ey! ¡Vóselo para acá! ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vóselo para acá, amigo! ¡Vórales! ¡Vó, señor! ¡Vóselo para acá, por favor! ¡Vóselo para acá! ¡Vóselo para acá, Dave! ¡Vóselo para acá! Gracias.